...de contrato, realizadores del documental sobre Filiberto Oqueda, alegan daños y perjuicios y violación de derechos civiles. ...comencial de San Juan contra la Corporación de Cine de Puerto Rico, con un alegado en cumplimiento de contrato, daños y perjuicios y violación de derechos civiles. Nosotros no nos hemos quedado cruzando de brazos, el proyecto va a continuar. Nosotros estamos usando una estrategia de ir al público, a las personas que quieren, apoyar un proyecto como este, y para eso nosotros tenemos una campaña en el Internet y en los medios sociales, usando lo que llaman crowdsourcing y la plataforma Indiegogo, las personas pueden acceder a través de proyectoschiringa.com, ahí pueden llegar a nuestra campaña donde las personas nos pueden dar donaciones para nosotros conseguir una parte del dinero que se nos ha retirado. Los cineastas pretenden con la demanda que la corporación cumpla el compromiso que hizo con ellos y a su vez puedan restablecer la confianza que inversionistas extranjeros habían puesto en el proyecto. Por su parte, la directora ejecutiva de la Corporación de Cine, Mariana Pérez, declinó a hacer comentarios sobre el caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!